Muy buenas tardes, un gusto saludarle ya finalizando esta semana, viernes, bienvenidos a este espacio de C7 Ciudadanolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien Mayra, muchas gracias, muy buenas tardes también, es un gusto saludarle siempre aquí en C7 Ciudadano, tenemos muchas herramientas para que usted se pueda comunicar con nosotros, agradezco la confianza por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7 y bueno, sí, efectivamente estamos terminando ya la semana con un viernes muy nublado Mayra. Que tú vienes de las calles de nuestra ciudad, parece que va a llover, que tomen sus precauciones este viernes, ya adelantaba el Servicio Meteorológico Nacional, fuertes lluvias y además con granizo. El viernes y en general el fin de semana. El fin de semana, para que si va a salir también de la ciudad tome sus precauciones a qué punto le gustaría salir con su familia. Comuníquese con nosotros, estamos recibiendo todos sus reportes en el 3030-5307, 3030-5307. También nos estamos recibiendo a través de las redes sociales, vía Twitter, arroba Atención Cejal, nos encuentra en Facebook como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, ahí nos puede dejar sus reportes vía inbox, también puede ingresar usted al chat en línea, es muy fácil, ingresa a la página de internet www.jalisco.gov.mx en el módulo de Atención Ciudadana, ahí le estaremos respondiendo inmediatamente. También puede comunicarse al teléfono de oficina, se lo doy, es 36 68 18 04, lo repito, 36 68 18 04, también tenemos un 01800 para el interior del Estado de Jalisco, que es 01800 5254726, también tenemos un 01800 para el interior de la República, que es 01800 962 20000, o bien si ustedes quieren acudir de manera personal, lo estaremos recibiendo con todo gusto en nuestras oficinas, nosotros estamos en Palacio de Gobierno, Planta Baja, Ramón, con la número 31, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No se quede con la duda de ese trámite que desea hacer ante alguna autoridad o ese reporte de alguna problemática que hay en su colonia, a veces pasa Lina, que nos damos cuenta de alguna luminaria, algún árbol y pasamos y vemos el problema esperando a que alguien más lo reporte y pueden pasar semanas, meses y ahí está ese problema. Y es muy importante para todas las personas que se comuniquen con nosotros, que nos dejen la mayor cantidad de datos posibles, donde se encuentra exactamente la situación que ustedes están reportando, de preferencia, por ejemplo, las personas que hacen estos reportes de poste de luz, pues tienen un número de serie estos postes, si pueden, anoten ese número de serie, para poder canalizar y dar el seguimiento adecuado a sus peticiones, también muy importante dejar un teléfono de contacto para poder comunicarnos con usted posteriormente, no importa si ustedes no quieren dejar su nombre en los reportes, lo pueden hacer de manera anónima, pero sí muy importante que deje la mayor cantidad de datos posibles. Que sí le pedimos paciencia en algunos temas que tiene, pues, bastantes reportes, autoridades, sobre todo municipales, el tema de los baches, de los árboles y también de las luminarias. Nos vamos con información del CIAPA, en estos momentos no cuentan con el servicio de agua en la colonia Santa Cecilia, es en el municipio de Guadalajara desde las 8 de la mañana, pero va a regresar el servicio hoy mismo a las 6 de la tarde. Habrá algunas personas que quieran hacer alguna aclaración con el CIAPA o también que tengan dudas o quieran hacer sus reportes, los estarán recibiendo las 24 horas del día en el teléfono 36 68 24 82, 36 68 24 82, o también a través de las redes sociales, vía Twitter, arroba CIAPA GDL o Facebook, también los encuentran como CIAPA GDL. Usted está interesado en comprar un auto, una camioneta, también una motocicleta o una bicicleta, hay una alternativa que le puede funcionar, son los remates que tiene el Hijas, habrá en próximas fechas, el 29 y 30 de julio, lo que puede hacer en estos momentos es ir checando las fotografías y por supuesto los precios en una página de internet. Esta página de internet es www.remates-hijas.com, los sábados y domingos de julio, los depósitos permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hay autos, camionetas, motocicletas, bicicletas, muy recomendable estos remates de vehículos, les recuerdo 29 y 30 de julio y consulten las fotografías y precios a partir del 6 de julio en esta página de internet. No olvide que a partir de esta noche hay cierres en Ávila Camacho y Patria y también modificaciones de rutas del transporte público, será a partir de las 10 de la noche, ¿cuáles rutas del transporte público? Van a modificar su derrotero, la 706, 275, 631, la 200, 633, 275F, 163, 142, 142A, 25, 19A, 641 y también la 641A. Y también a causa de estas obras de la línea 3 hay diferentes puntos que están cerrados, se los menciono en estación Tlaquepaque, la circulación es restringida en los cuatro carriles centrales de Avenida Francisco Silva Romero, desde calle Zaragoza hasta Avenida 16 de Septiembre, también en estación Independencia Sur, en reubicación del colector es cierre total de la circulación en Avenida Revolución, en sentido Oriente Poniente, desde Río Nilo hasta calle Marquesa de Calderón, también en la estación central se restringe la circulación de dos carriles del lado oriente de Avenida Alcalde, en sentido de sur a norte, desde Andador Morelos hasta Avenida Juárez, también en estación Belénes, en desvío colector van a permanecer cerrados los carriles centrales de Avenida Ávila Camacho, desde Circunvalación hasta Ignacio Ramírez, también en estación Circunvalación, los dos carriles del lado izquierdo de Ávila Camacho y Viaducto, el carril izquierdo de Ávila Camacho también va a permanecer cerrado en ambos sentidos, y por último deprimido vehicular en Avenida Américas, se va a estar restringiendo el carril izquierdo en sentido norte a sur. Nos vamos con sus llamadas, María Raquel González González, del municipio de Zapopan, reporta tres árboles muy altos, es en la calle López Mateo Cicruza con González Gallo, Colonia Arroyo Hondo, municipio de Zapopan, solicita apoyo para podarlos. Pasamos a este reporte, gracias por comunicarse con nosotros. Para todas las personas que estén planeando adquirir alguna mascota, aquí tenemos un servicio social por parte de Lalo García, pone a disposición la adopción de perros y gatos el día domingo 26 de julio, en una veterinaria en frente de la Prepa 12, habrá asesoría legal para maltrato animal también, esto va a ser totalmente gratuito, también adiestramiento canino básico gratuito. Yolanda Álvarez, de la Colonia La Perla, quiere ingresar a Bolsa de Trabajo, tiene 38 años, tiene conocimientos en contabilidad. Otro servicio social, la señora Díaz ofrece gratificación sobre quién pueda ayudar a localizar una mercancía, estos son perfumes, aproximadamente 150 frascos, si tienen alguna información, favor de contactarnos. Se extraviaron hace dos meses por la zona de Paseos del Sol y el Coli. Si ustedes conocen esta situación, bueno, pues comuníquese con nosotros para podernos poner en contacto con la señora Díaz. Tania Ruiz, del municipio de Guadalajara, quiere participar en la caravana de mujeres. Damos este dato de dónde estará la próxima caravana de mujeres avanzando el próximo lunes. Recordemos que esta estrategia se realiza martes con martes, decimos la Colonia. Esto se hace de 10 de la mañana a 4 de la tarde, solo hay que tener ya a la mano una identificación oficial. El lunes decimos este dato. Otro servicio social de Ángel Castillo solicita información sobre un albergue que ayuda a los migrantes para poder donar ropa. Por supuesto, revisamos esta información. Debemos checar las diferentes alternativas que hay en cuestiones de migrantes. Hay muchos albergues, por ejemplo, para adultos mayores, para niños, para escasos, personas con discapacidad, escasos recursos, etc. Habría que checar estos albergues sobre ayuda a los migrantes para poder donar ropa. Qué bueno que se estén interesando en esta buena causa. Gracias por comunicarse. Uno de nuestros contactos pudiera ser el IJAS, que está coordinado con asociaciones civiles, para que nos pase ese dato, quién necesita este tipo de ayuda. Sonia Ledesma, llegó muy alto el recibo del agua, quiere arreglo. Pasamos tu reporte, Sonia, al SIAPA. Por supuesto que hay alternativas de convenio. Un anónimo nos comenta que no pudo ingresar a la Universidad de Guadalajara, no salió en listas. Esto es un tema que es de mucho auge en estos momentos porque en esta semana, me parece, salieron las listas y lamentablemente no todos pudieron entrar a la Universidad de Guadalajara. Hay diferentes alternativas, ustedes pueden checarlo con otras instancias como el CONALEP, el COVAEJ. Y también hay otra opción de prepa en línea, también para personas que no pudieron terminar sus estudios. Está esta prepa en línea que tiene validez oficial de la CEP. Ustedes pueden registrarse hasta el 14 de agosto. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de internet, registrarse, activar su cuenta e iniciar el módulo propedéutico. Ustedes deben llenar algunos requisitos como realizar una cuenta de correo con documentos escaneados como CURP, fotografía infantil, acta de nacimiento, certificado de secundaria y comprobante de domicilio. Le paso el teléfono para mayor información. Comuníquese al 3601-7599. Ustedes pueden obtener su certificado de bachillerato en dos años, cuatro meses. Le recuerdo el teléfono 3601-7599. A través de Twitter, Berenice Mendiola nos está preguntando dónde están entregando las mochilas este programa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Comentarte, Berenice, estará al pendiente a partir del mes de agosto. Se estarán entregando en las escuelas. Se garantiza para todos los estudiantes de preescolar, de primaria y también de secundaria. También nos están llegando algunas llamadas. Preguntan cuándo serán las renovaciones de Vienevales. Al parecer la próxima semana nos estará llegando más información sobre exactamente qué fechas van a poder hacer esta renovación de Vienevales. Probablemente los primeros días de agosto. Vámonos a la pausa. Comuníquese 3030-5307. Regresamos con más. Una de la tarde, 18 minutos. Ya estamos de regreso atendiendo todas sus llamadas en el 3030-5307-3030-5307. Si ustedes no tienen la posibilidad de comunicarse en estos momentos a C7 Ciudadano, puede hacerlo posteriormente en las oficinas de atención ciudadana. Le paso el teléfono a puntes 36-68-1804 o también pueden acudir personalmente. Lo estaremos recibiendo en Palacio de Gobierno Planta Baja con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Seguimos con sus llamadas. Un anónimo es del municipio de Guadalajara. Reporta luminarias que no encienden. Es entre la calle 13 y Góndola. Pasamos su reporte al Ayuntamiento Tapatío. Un anónimo también comenta que en Ciudad Guzmán no ha llovido. Hay sequía. Tienen mucha producción agrícola importante y nadie habla al respecto. Sugiere mayor atención sobre este fenómeno al sur de Jalisco. Ya que esto ha perjudicado mucho. Solicita mayor atención, por supuesto. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Lo tomamos en cuenta y veremos las medidas que se pueden realizar para atender esta situación. Pasamos a esta llamada a la Secretaría de Desarrollo Rural, quien ve estos aspectos del campo. Marta Rodríguez González de Tlaquepaque reporta el funcionamiento del macrobús y por el mal servicio las rutas alimentadoras 18, 15, 13, la 20 se encuentran en muy mal estado. Margarita Ordaz pide vayan a arreglar. Se abrió el pavimento y se hizo un hoyo como pozo de un metro por un metro en la calle Armonía frente al número 2657 entre Alfonso Esparza y Rivas Guillén en la colonia Guadalajara Oriente. En Santa Cecilia, si hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, estos baches grandes que se hacen a partir de las lluvias, hay que tener precaución al momento de transitar en una calle donde esté un poco inundada. Bueno, pues puede haber alguna boca de tormenta o algún hoyo que nos pueda ocasionar estos accidentes comunes que se hacen a partir de las lluvias. Por supuesto, tomamos en cuenta este comentario. Gracias por hacernos su reporte y lo canalizamos a la dependencia correspondiente. Mire, la Secretaría de Cultura está ofreciendo seis talleres gratuitos en bibliotecas de la zona metropolitana de Guadalajara. Estos talleres comenzaron el 13 de julio, van a concluir hasta el 14 de agosto. Son de cultura digital, especialmente para los niños. Es de creación y realización audiovisual en seis bibliotecas públicas de la zona metropolitana de Guadalajara. Estos talleres que se realizan son de animación, animación cutout, animación stop motion, ilustración, realización también de una animación y de robótica educativa. Los interesados en inscribirse a estos cursos en la coordinación de artes visuales de la Secretaría de Cultura. Le paso el teléfono es 30 30 13 68 y al correo electrónico arte punto audiovisual punto digital arroba gmail punto com. Le paso el dato de algunas bibliotecas en donde se están realizando estos talleres. En la biblioteca profesor Ramón García, también biblioteca Efraín González Morfín, que se encuentra en La Monumental. También en biblioteca doctor Delfino Gallo Aranda. Esto en Analco, ahí se estará llevando el taller de cortometraje animado. También en biblioteca de Anestagasti y Llamas. En biblioteca gobernador Flavio Romero de Velasco y biblioteca Fray Luis del Refugio Palacio y Basave para todas las personas interesadas y que quieran aprovechar esta oportunidad. Y también en página de internet de la Secretaría de Cultura puede checar otras actividades y por supuesto las de este fin de semana. Hoy en la cultura están actividades de teatro, también de artes plásticas, festival también de monólogos a las 8 de la noche algunas, otras a las 6 de la tarde. Generalmente el onceavo festival, por ejemplo, de monólogos va a ser entrada libre. Artes plásticas tiene un costo de 70 en general. Va a ser en el Museo Cabañas y en teatro está puesta en escena que será a las 8 de la noche en el Teatro Alerife Martín Casillas. General cuesta 100 pesos y con descuento 80 pesos. Si ustedes quieren consultar más acerca de estas actividades por parte de la Secretaría de Cultura, pues ingrese a la página de internet www.cultura.jalisco.gov.mx. Hay muchas actividades ahora en época vacacional, por ejemplo, también está ya el listado de las obras que se seleccionaron a manera para participar en la edición del Comité de Selección de Muestra Estatal del Teatro Jalisco. Le doy algunos seleccionados, por ejemplo, Ser Sus Ojos, de Claudia María Rodríguez Recinos, El Zig Zag de Las Liebres, Híbrido, Dónde Estás Isabela, Soñé Que Éramos Amigos, entre muchas otras. Vámonos con más reportes que nos están llegando a través de Twitter. Nos preguntan cuándo entregarán las mochilas con útiles. Les reiteramos esta información a partir de agosto y será en los planteles educativos donde entregarán estas mochilas con útiles la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Herminia Jiménez Martín se comunica con nosotros, comenta que fueron a revisar el medidor los de Comisión Federal de Electricidad. Le acusaron de que hay diablito, cosa que ya no hizo, le acusan también así nada más y le cobran 85 mil pesos, solicita apoyo al respecto. Por supuesto, nos estaremos comunicando con usted, señora Herminia, para darle asesoría de qué es lo que puede hacer a partir de esta situación. También canalizamos este reporte a la Comisión Federal de Electricidad. Personas que nos preguntan de dónde pueden tomar algunos cursos que los ayuden a emprender algún tipo de negocio. Tenemos aquí una alternativa, puede comunicarse al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. Algunos cursos que están otorgando son electricidad, electrónica automotriz, también hay moda, belleza, artesanías con pastas, pinturas y acabados, diseño y elaboración de joyería. También está diseño y elaboración de cerámica. También hay idiomas francés, inglés, hay también cursos para diseño y fabricación de muebles de madera. Más información sobre estos cursos, usted se puede comunicar al 3615-0644, dependiendo del curso, Alina, pues van a ser el tiempo. Algunos, pues tendrán más horas por lo complicado, por ejemplo, de muebles de madera no es lo mismo, tal vez en diseño y elaboración de cerámica o cursos de idioma. Usted comuníquese, pide la información y también algunos costos, cuotas sobre todo de recuperación. Un anónimo solicita asesoría legal, le paso al teléfono de Procuraduría Social, es 3030-2900. También puede comunicarse con nosotros a Atención Ciudadana, teléfono 3668-1804. Ahí en Atención Ciudadana lo que podemos hacer es asesorarle, es ayudarle sobre qué es lo que debe hacer, a dónde tiene que acudir y los lineamientos que debe seguir para poder realizar su solicitud. Gracias por haberse comunicado. Cintia Montes quiere apoyo para sus abuelos, ayuda económica, seguramente se refiere a este dinero que se da bimestralmente por parte, ya sea del gobierno estatal, este programa de apoyo adulto mayor o también del federal, de CEDESOL. Checamos alguna alternativa. Cintia, gracias por comunicarte con nosotros. Luis Moreno dice que en su domicilio hay mucho mosquito, posiblemente transmisor del dengue, pide que vayan a fumigar. Le paso el teléfono de Secretaría de Salud, muy importante que hagan sus reportes de posibles casos de dengue y también que hagan sus reportes para que vayan a su domicilio a fumigar. Le paso el teléfono, Secretaría de Salud es 3030-500 con extensión 35106 y 35107. Y para todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, pues recordarle la importancia de quitar estos contenedores de agua. De repente dejamos macetas y dejamos algunos toppers que pueden acumular esta agua y puede causar el mosquito transmisor del dengue. Muy importante que los retiren. Ana Karina, le interesan los remates de autos. Puedes consultar todas las bases de este remate que es del hijas en www.remates.hijas.com. Serán los días 29 y 30 de julio. En esta página ya puedes tú checar las fotografías y los precios de autos, de camionetas, también de motocicletas y de bicicletas. Muy importante también brindarles la información sobre unidad estatal de protección civil y bomberos, sobre todo en estas épocas de lluvias, que al parecer el fin de semana van a estar fuertes las lluvias. Hay que tenerlo a la mano para cualquier situación que ustedes tengan. El teléfono es 36 75 30 60, 36 75 30 60. Digo, muchas personas piensan que a ellos no les van a suceder situaciones en las que pueden necesitar ese teléfono, sin embargo, no está de más tenerlo a la mano para cualquier situación que se requiera. Y también con estas lluvias se generan, por supuesto, los baches. Un reporte de Manuel Ornelas en ese sentido, que arreglen los baches, la autoridad, están por toda la ciudad. Si un tema no solamente temporal de lluvias, pero que sí se agrave en estos tiempos, pasamos este reporte en general, nos dice, a los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara. Claudia Solorzano comenta que tiene fuga de agua a un lado de su domicilio, es un lote baldío. Vamos a canalizar esta llamada al CIAPA, también le paso el CIAPATEL para que ustedes hagan sus reportes sobre fuga de agua. El teléfono es 36 68 24 82. También reciben los reportes en arroba CIAPA GDL y en Facebook los encuentran como CIAPA GDL. Estamos llegando al final, que pasen buen fin de semana. Igual para ti, Alina. Hasta el lunes. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.